Recibirla con palmas desde el estudio a la bicampeona mundial de atletismo en marcha 20 kilómetros y 35 kilómetros. Está con nosotros Kimberly García, adelante por favor Kimberly, la verdad que es un placer enorme tenerte con nosotros. Es un gusto saludarte, veníamos siguiendo la carrera en vivo con Fátima ese día y decíamos está fresquísima, parece que no hubiese tenido una carrera con tanta exigencia pero tú me cuentas que la realidad es otra, que tenías de hecho muchos dolores antes de la carrera de los 35 kilómetros de marcha. Sí, así es, en realidad estaba muy cansada, no parecía pero mi expresión era distinta, pero no, estaba muy cansada, me dolía todo el cuerpo. Yo ya quería llegar a la meta porque en realidad me dolía las piernas, la cadera, pero nada, después ya a los 100 metros como que ya dije no, muy contenta de haber logrado tres la medalla pues de oro en esta prueba, ¿no? De tres los 35. ¿Te imaginaste? ¿Te imaginaste? Porque en definitiva es un precedente importantísimo el que marcas a nivel deportivo, es un bicampeonato mundial. Tú decías y yo te leía en las redes sociales que es algo que soñaste desde niña y creo que sueña cualquier atleta con eso, ¿no? Sí, este sueño es desde los cinco años de edad que me dedico a este deporte y mi sueño siempre ha sido llegar al podio mundial y a los Juegos Olímpicos. Entonces me falta todavía eso, pero ya cumplí con llegar a un mundial y subirme ahí y encima terminar con dos medallas de oro. Pues es algo que yo decía uno, ¿no? Y vinieron dos. De hecho, bueno, permíteme saludarte también, la especialista en deportes es Thalía, pero yo me siento profundamente emocionada porque, y quiero saber si tú comprendes la imagen que significas para muchas niñas que sueñan con el deporte y que ven de pronto un camino muy difícil, pero cuando te han visto ganar no una, sino dos medallas, han comprendido que el sueño se puede cumplir, aunque puede ser complicado también el recorrido. Sí, así es. A mí, la verdad, me pone muy feliz ser un buen referente para esas niñas, ¿no? Niños. Incluso yo he recibido mensajes de, oye, Kimberley, quiero ser como tú, ¿no? Muchas cosas que, mensajes muy bonitos que me mandan y yo contenta de ser un buen ejemplo para ellos, pues, ¿no? Yo quiero seguir por ese camino también porque, en realidad, o sea, el camino ha sido muy duro. He pasado por momentos muy duros y haber logrado ese sueño me pone orgullosa a mí misma, pues, no sé qué he podido lograrlo a pesar de todo eso y yo contenta con esto que estoy logrando. ¿Cuáles fueron esos momentos tan duros? Porque, de hecho, tú en el 2016 dices... No va más. Sí, sí, yo en el 2016 ya quería retirarme porque, a pesar de haber conseguido, pues, este, logros internacionales en diferentes categorías, veía que no se le daba la importancia o no me daban la importancia de vida, ¿no? Entonces, yo dije, la inversión es grande, o sea, ya cuando estás en un... en la etapa elite, digamoslo así, la inversión es bastante grande y, bueno, no solamente tenía que esperar, pues, de mi familia, ¿no? Yo también quería que se sumen de repente al Estado o empresas privadas, ¿no? Ajá. Entonces, decidí retirarme, pero a la semana me llamaron empresas, me dijeron que querían auspiciarme, entonces, como que recapacité y, bueno, dije, ya, hay que darle otra oportunidad, ¿no? Ajá. Las cosas pasan por algo y uno hay que pensar qué va a hacer para mejor. De hecho, tú en los Juegos Olímpicos pasados se terminas retirando y ese fue un golpe duro en tu carrera y difícil, pero tú has sabido capitalizar de la mejor forma las situaciones complicadas que se han presentado en el camino. Y, de hecho, en la foto que tú cuelgas en tus redes sociales, hablas de lo importante que es la perseverancia, de caerse, pero siempre levantarse. Y yo te pregunto hoy, porque la verdad me generas un orgullo enorme y creo que aquí hablo por el país entero, yo te pregunto por el bicampeonato mundial de atletismo y tú me dices, me faltan todavía los Juegos Olímpicos. ¿Qué significan para ti? Sí, mira, que tenía grandes expectativas en Juegos Olímpicos de Tokio, pero lastimosamente no he llegado en un buen nivel. A pesar de que he tratado de prepararme lo más que he podido por la pandemia, pero la realidad fue otra, ¿no? No estaba en el nivel de las chicas y terminé por retirarme. Fue un golpe duro para mí, fue frustrante para mí también, decepcionante. Incluso otra vez quise tirar la toalla y ya, pues no saber nada de eso, porque me decían Juegos Olímpicos y yo me ponía a llorar. O sea, fue tan fuerte la decepción que tuve que no quería que me mencionen nada de los Juegos Olímpicos. Soñaba con eso, o sea, soñaba que me retiraba, soñaba con la competencia, ni siquiera podía dormir, ¿no? Pero ahí estuvo pues mi familia, fue algo, o sea, que ellos siempre han estado en las buenas malas apoyándome y nada, conversando con ellos. Me dijeron de que no puedes dejar las cosas así, ¿no? Inconclusas. Siempre hay que terminarlo y no es buena opción siempre, a pesar de que te va a ir mal, ya, ¿sabes qué? Me voy a retirar y ya, pues no, no puedes dejar así. Entonces, en verdad reflexioné, me puse a pensar y dije, no, voy a dar otra oportunidad, pero esta vez quiero hacerlo mejor, ¿no? De repente he tenido fallas y quiero hacerlo mejor, empezar de nuevo y con calma, pues sobre todo, porque yo tengo la mala costumbre de presionarme demasiado y quiero las cosas ya. Y pues, ¿no? Entonces dije, no, todo con calma. De hecho, también te hemos felicitado aquí y hemos un poco levantado la voz contigo, pero nos ha parecido también bastante enérgica la forma en la que tú, no en una, sino en más de una oportunidad cuando te han hecho estos reconocimientos públicos frente a las autoridades, tú has pedido que se le dé realce al apoyo a los deportistas, ¿no? Incluso has contado pasajes tan, yo diría, dramáticos en los que te daban un buzo para irte a una competencia donde tendrías que hacer presentaciones diarias, pero además te exigían que tenías que utilizar el uniforme. Cuéntanos un poco de ese camino difícil que yo entiendo, además, para ti no hay ningún problema en mencionarlo para que se despiertan las autoridades. Sí, así es, yo, bueno, terminando ya la competencia, como, bueno, ya no tenía otra, ¿no? Salía a conversar con los medios. Les dije, en realidad, la falta de apoyo, porque es verdad, ¿no? Yo, muchas veces he conversado con el IPD, he conversado con la federación, donde pedía, pues, este, de repente bases de entrenamiento, competencias internacionales, ¿no? Y ellos siempre me decían de que no hay presupuesto, no se puede hacer nada. Y bueno, ya uno no se puede quedar, pues, ¿no? De brazos cruzados y dejarlo así, porque si no ya no voy a conseguir mis objetivos que tenía pensado. Y también, o sea, eso de que sí, nos daban una indumentaria muy limitada, que es un polo y short, ¿no? Que no es suficiente para estar 10 días ahí en un mundial. No vas a estar con un polo todos los 10 días. Y da pena, porque se supone que vamos en, somos, pues, Perú, ¿no? Y tenemos que ir uniformados, o sea, representados. Perú, pues, ¿no? Tú ves a los demás países y todos están súper uniformados, o sea, sabes de qué país son. Y nosotros ni siquiera sabrán de qué países somos, ¿no? Porque uno está con un polo rosado, otro está con un polo blanco. Entonces, ni siquiera podemos tener una foto de equipo, pues, ¿no? Entonces, se ve mal, se ve mal porque son eventos tan grandes que en verdad deben de invertir, pues, ¿no? Deben de invertir en la indumentaria para nosotros también representar mejor al Perú. Ahora, nos has representado igual tú de la mejor manera. Y algo que comentábamos con Fátima, que creíamos, de hecho, Fátima, que estaba perfectamente coordinado, fue la entrega de la bandera del Perú. Creo que yo te preguntaba, en maquillaje, yo decía, definitivamente alguien de su equipo. No, ha sido un... Espontáneo. Así es, ha sido una persona que fue a apoyar a Kimberly García en Eugene, en el Mundial de Oregon, y te entrega la bandera de Perú. Y te prometo que yo te veía llegar tan íntegra que es... No, tú me has contado, de hecho, ya me cuenta, que en el Mundial, la primera competencia de 20 kilómetros de marcha, ella estaba muy bien preparada, perfectamente preparada, pero logra el objetivo, pero ya para los 35 los dolores son parte de... Cuéntanos eso, ¿cómo te sentías antes que te molestaban, de hecho, los cuádriceps? Kimberly, ¿y era lo que pasaba por tu cabeza? Y para el deportista, justamente en disciplinas individuales, la cabeza es fundamental, tienes que luchar contigo y motivarte a ti misma. ¿Qué pensabas cuando pasabas los 20, los 25 kilómetros y ya estabas tan cerca de lograr eso? Sí, sí, como te comenté, en los 35 kilómetros, a los 20, 25, siempre aparecen dolores ya que son totalmente normales, ¿no? Y bueno, ya falta poco, pues, para que acabes. Pero yo sí entré en preocupación porque un día antes de mi competencia tenía dolores todavía de la competencia anterior, ¿no? Y me dolían los cuadrices, o sea, sentía un poco de dolores. Y yo decía, si estoy entrando así, no sé cómo a los 25 o los 20 kilómetros voy a sentir, o sea, y de verdad, o sea, los dolores fueron muy fuertes, porque sentí dolores toda esa parte, ¿no? Y yo ya quería acabar, pero nada, acabé súper contenta, pues, porque logré esa medalla. Nos pusiste contentos a todos y sin duda también a tu mamá, que es una pieza fundamental y está con nosotros aquí, acompañándonos, que pase, por favor, también la recibimos, una madre campeona y una madre luchadora. Luchadora. ¿Cómo está, señora? La verdad es un placer que nos acompañe. Y siempre la familia es un pilar tan importante, porque como tú bien lo decías, yo te preguntaba, ¿cómo te inclinaste por la marcha atlética? Kimberly me contaba que la familia, que la familia está tan involucrada con la marcha atlética, que son los primos, son los hermanos, que todos tienen que ver con este deporte, señora. Sí, buenas tardes. Sí, efectivamente, ¿no? Este, en la familia, este, los primos de Kimberly ya estaban practicando el deporte, entonces, este, ella también ya por seguirle a una primita, es donde que ella se queda, ¿no? Pegada en el deporte de la marcha. Así es, comenzaste los cinco añitos, ¿no? Cinco añitos comenzó todo. Bueno, vamos a hacerle la entrega. Fátima, por favor, tenías una pregunta, me parece. Sí. No, queríamos hacerle una entrega de un presente de parte de Latina Noticias. Por favor. Esto es de un escultor y un artista peruano, Lanfranco, para que siempre lo lleves contigo, como un recuerdito pesa, pesa por si acaso, perdón. Por favor. Y las felicitaciones, o sea, también, porque es cierto, la familia sin duda juega un papel fundamental. Acá hay mucho, digamos, mucha fortaleza mental, y yo imagino que tú estabas allí también recorriendo, pensando, esto no solo es por mi país, esto es una respuesta a todo el esfuerzo que ha tenido mi familia para que yo llegue a este triunfo. Sí, así es. Mi familia siempre ha estado en las buenas y las malas apoyándome, ¿no? Y sí, durante, incluso, compitiendo, era como una película en mi cabeza que era, ¿no? O sea, me recordaba de chiquita, de mis entrenamientos, y a pesar de eso, o sea, eso me daba más fuerza, pues, más garra, ¿no? Entonces, no, muy contenta con lo que he logrado. Bueno, a nombre, no, por favor, a nombre de Latina Deportes también queremos hacer la entrega de, este es un presente, la verdad que es muy difícil ponerle palabras el orgullo que sentimos por ti, por lo que significa tus logros, y estoy segura, Kimberly, que vas a seguir logrando muchísimas cosas. Así, como Bill lo dice, el deportista siempre quiere superarse, y me parece impresionante que acabas de ganar dos medallas de oro en un mundial, y ya me estás hablando de lo que se te viene, no estás pensando en disfrutar lo que acaba de pasar, sino ya en los próximos objetivos, y espero que en esos próximos logros también podamos tenerte por aquí, felicitarte y que sientas en nuestro apoyo, que siempre estarás sin duda, ¿no? Muchas gracias. Sí, vamos a, bueno, voy a entrenar muy duro, pues, para el próximo objetivo, ¿no? Que son los Juegos Olímpicos, así que... Además, tú me habías contado que todavía no te han hecho, yo te decía, Huancayo paralizado con la llegada de Kimberly, pero todavía no han hecho el recibimiento oficial, pero ya te recibió mamá con tu pachamanca, que es tu comida, que es tu comida, ¿no? ¿Cómo fue ese recibimiento, señora, por favor, la emoción? Bueno, como la familia está muy feliz por Kimberly, entonces, este, organizamos una, una, un almuerzo familiar, ¿no? Entonces, ahí nos reunimos y le preparamos, pues, la pachamanca que le gusta a ella. Perfecto, Kimberly, la verdad que vengan muchísimos logros más, pero ¿qué es lo que sentiste con la llegada de tu familia? Tú me decías, llegué al aeropuerto y no me imaginé, creí que iba a estar el IPD, por ahí algunos elementos, pero estuvo la blanquirroja recibiéndote, muchos peruanos, hasta que salías, porque tu vuelo llegaba más o menos media noche, saliste dos y tanto de la madrugada, pero la gente estaba ahí. ¿Qué fue esa sensación? Sí, la verdad es que yo sabía que mi familia iba a estar, ya me lo habían dicho, también los del IPD, pues, ¿no? Pero no, no me imaginé que iba a haber tantos medios también. Como dices, hay gente que ha venido a estar ahí, pues, ¿no? Eso fue muy emocionante, muy bonito mi recibimiento, muy agradecida con ellos también. Ahora, dentro de la carrera del deportista, que implica mucho sacrificio, la gente a veces ve los logros, pero hay muchísimo detrás para llegar al objetivo. Ella ha dejado de lado muchísimas cosas. Tu fiesta de promoción no pudiste ir, Kimberly, cuéntanos esto. Sí, he dejado muchas cosas, pero, a ver, fiestas de promoción, luego, día del padre, ¿no? Día de la madre, mis 15 años. No, no me han dicho mis 15 años. ¡Qué apendiente! ¡Qué apendiente! Bueno, pero es un sacrificio que hace el deportista de élite, pues, ¿no? Y finalmente, en una balanza pesa mucho más el triunfo, probablemente, que esos momentos, que en algún momento estarán también para poder disfrutarlos de otra manera. Sin duda, Kimberly, la verdad que ha valido la alegría y no la pena. Eres un ejemplo enorme, enorme de perseverancia. Y la verdad que vamos a estar aquí siempre acompañándote en tus logros. Cuenta con nosotros para lo que sea que necesites, porque de verdad nos llenas de orgullo. Has dejado el nombre del país en lo más alto posible. Y eres un ejemplo también de resiliencia, porque las cosas duras, fuertes y difíciles que han pasado te han hecho mucho más fuerza para lograr tus objetivos. Bueno, aplausos para Kimberly. Berly, aplausos chicos para ella. Muchas gracias, muchas gracias a su mamá también y a su familia. Bueno, yo te dejo para que estés conversando con ellas. Vamos a continuar con más información. Pero bueno, nuevamente muchas gracias a ustedes.